En lo que va del mundial, se venden un teléfono móvil cada dos minutos y un televisor cada cinco. La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre aseguró que las ventas de artículos tecnológicos se disparó en los días previos al inicio de la Copa del Mundo y se acelera a medida que el seleccionado argentino avanza en la competencia. Entre los productos más vendidos en las últimas tres semanas, además de los celulares y televisores, también se destacan las tablets, los sistemas de sonido digital y la indumentaria de fútbol. Argentina cosechó un respaldo unánime en la OEA en su pelea contra los fondos buitre. Durante una reunión extraordinaria de cancilleres del organismo, toda la comunidad latinoamericana y caribeña expresó su apoyo a la postura argentina y reclamó acciones concretas de parte de la comunidad internacional. Tras el plenario, los ministros Héctor Timerman y Axel Kicillof brindaron una conferencia de prensa en la que expresaron su satisfacción por el resultado del encuentro. Nuevamente vinimos acá, nos reunimos con los demás países y aquello que nos cuesta tanto hacerle entender tanto al juez y al sistema judicial norteamericano acerca de las implicancias generales, sistémicas y de los problemas que hay con respecto a esa sentencia. En la comunidad internacional, particularmente hoy América Latina y el Caribe, lo que hemos encontrado es un abrazo de solidaridad, de acompañamiento y de acción. Porque se ha sacado una muy importante declaración con respecto a la situación, que está en plena consonancia con lo que viene diciendo la República Argentina. Simultáneamente la Argentina intimó a los bancos norteamericanos intervinientes en el canje de deuda a que atribuya entre los bonistas acreedores el dinero depositado oportunamente y que fuera bloqueado por el juez Tomás Griesa en su último y discutido fallo.